Casi de repente, como si el tiempo no hubiera pasado, de sopetón, mordiéndote el corazón en la boca, te encuentras con el héroe de tus cuentos de niña, con el aventurero descubridor del Amazonas, con el cazador, con la princesa rica, con el tío de América. Son tan gallardos como en las fotos que en colores en Navidad te decían cómo era aquello, que ya tienes otro primo, que ya se fue el que nunca conociste. Cuando abrazas, sintiendo un cuerpo un poco más frágil, abrazas tus sueños, y si las lágrimas te dejan verlo, en sus ojos encontrarás el azul del mar, la pampa, la selva. Pero arriba, al fondo, la sierra, tu sierra. Ya no llevan boina, pero se nota que son de aquí por cómo abren sus brazos, por lo fuerte que te aprietan, porque besan fuerte, porque quieren fuerte. Quiereme despacio, para que me dure este momento. Puse tanto en el deseo que tengo un poco de miedo. Quiereme despacio, que mi cuerpo tiembla, tiembla un poco roto. Pero a pesar de estar en Buenos Aires, Viniegra y España son mis amores. Tanto es así que no he tomado la nacionalidad argentina, sigo siendo española. Empezó la guerra acá en España, no me dejaron salir. Y cuando terminó, me dijeron si quería volver allá. Y entonces, con una carta de llamada, yo me fui para allá. A añorar todo eso viejo que uno era cuando era niño, después de tantos años. ¿Piensas encontrar algún amigo allí? Sí, sí, sí. Entrevijano a lo mejor no, pero en Logroño han de estar la mayoría. Desde hace ya un montón de dos o tres meses que me voy recordando todos los lugares, a ver por dónde iba, por dónde hacía las travesuras, que nunca pensé ya que iba a volver. En el 48. En el año 48. ¿No ha regresado desde entonces? No volví nunca más acá, a mi país. ¿Y la relación con su familia ha sido constante? Muy bien, muy bien, sí. Porque fuimos toda la familia en aquella época. España ha prosperado mucho, que no la voy a conocer, de la época que me fui, y que aquí es un paraíso para vivir. Bueno, me fui porque era un momento que no se vivía bien. En el pueblito aquel no había vida, para nada. Entonces, éramos muchos hermanos y no había fuente de trabajo. Todo, porque uno cuando está lejos, la montaña, el lugar, aparte de los familiares, posiblemente los familiares primero, pero con eso del teléfono, alguna vez una carta, parece que está más en contacto. Pero yo, mis grandes ganas son de caminar por ahí, por los montes. Eso lo tengo acá. Lo que pienso hacer es ir a visitar a la tumba de mi madre, porque mi madre está, en mi ausencia de estar en la Argentina, ella falleció en Matute, así que voy a ir al cementerio, a la tumba de ella. Esos son mis deseos. Es tanta la emoción, tanta la felicidad, encontrarse con unas lágrimas, no poder, la emoción, ¿no?, de todas estas cosas. Seguiremos siempre siendo riojanos. Eso jamás nos podrán quitar. Y querremos a nuestra tierra, como la quieren los mejores riojanos. Feliza, Feliza Marcos. Está muy hermosa. Ya, te lo para. De tanto gusto. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Bien. ¿Tú quién eres? Yo, Maricarmen. Ah, Maricarmen. Es que llevamos muchos años, es peruano. Estás muy linda, ché. Sí, sí, sí. Qué lejos te vas quedando, mi España, de mi querer. Y a Dios le digo llorando, que pronto te vuelvo a ver. Con una rosa encendida, perfumas mi corazón. Y a Dios, mi España querida, por ti canto mi canción. Y al darte mi despedida, y un beso, y es oración. Nos vamos más riojanos que nunca. Sí, es que yo. Que es la mejor manera de ser. Más españoles y más americanos. ¡Viva América! ¡Viva España! ¡Viva la Rioja! 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 Gracias.